Hola, ¿cómo estás? Yo muy contenta. Hoy es un día de fiesta, un día muy especial, que tiene que ver con lo que ya estuvimos hablando la vez pasada. Mirá, ¿te acordás? Todos los regalos que Jesús nos hace. Nosotros habíamos abierto ya el primer regalo, el corazón de Jesús, el sagrado corazón de Jesús que nos da todo su amor. Y hoy vamos a abrir un regalo más, el más grande, el que tiene más colores, el más hermoso. Pero primero vamos a empezar como siempre que nos encontramos con Jesús. ¿Cantas conmigo? Para hablar con Dios hay que abrir el corazón. Hay que abrir el corazón para hablar con Dios. Hay que hacer clic, clic, clic para abrir el corazón. Son, son. Hay que hacer clic, clic, clic para abrir el corazón. Otra vez. Para hablar con Dios hay que hacer clic, clic, clic para abrir el corazón. Son, son. Hay que hacer clic, clic, clic para abrir el corazón. Preparo la mano para dibujar la llave que abre mi corazón. Y hacemos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y le decimos a Jesús, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Otra vez. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Y acá lo tenemos a Jesús. Mira, Jesús te va a mandar un beso grande, especial para vos. Bueno, y ahora, ¿qué te parece? Espera, que dejo a Jesús acá. ¿Qué te parece si abrimos el otro paquete de regalos? Si no nos volamos, mira, hoy es un día de mucho viento. A ver, vamos a sacar. ¿Qué habrá acá? Es el regalo más hermoso que nos hizo Jesús. Vamos a soltar el moño, mira. Ah, ¿qué hay acá adentro? ¡Guau! Mira. ¿Quién es? María, la mamá de Jesús, nuestra mamá, la virgencita, que te tira también un besito. María es el más hermoso regalo de Jesús. ¿Le cantamos? María está pasando por aquí. María está pasando por aquí. Y cuando pasa, todo se transforma. La alegría viene, la tristeza va. Y cuando pasa, todo se transforma. La alegría viene, la tristeza va. ¡Bravo! ¡Hola, María! El más hermoso regalo que nos hizo Jesús. Y ahora te voy a contar por qué hoy es un día de fiesta. Fíjate qué bonita. Fíjate qué bonita. Se vistió de fiesta. Mirá qué lindos zapatos que tiene puestos. Mirá. Y su hermoso manto celeste. Tan elegante. Pero hay un detalle. Porque la virgencita hoy está de fiesta. Pero ella sigue siendo una mamá. Mirá. Tiene el delantal de la cocina. Porque María, como todas las mamás, siempre está yendo de acá para allá, viendo qué necesitamos nosotros sus hijos. Ahora, yo tengo otras imágenes de la virgen. No entiendo cuántas Marías hay. A ver, mirá. Te voy a mostrar. Acá tengo otras imágenes. Por ejemplo, acá está María con Jesús chiquitito yendo a buscar agua. ¿Te gusta? Y acá, mirá. María con Jesús bebé. Pero tiene otra cara y tiene otro vestidito. Y acá, mirá, esta foto de María. Tan bonita. Pero también tiene otro vestidito y tiene otra cara. Y acá tengo otra que es muy conocida. Mirá. Con este vestidito. ¿Viste? Ahora, yo te preguntaba. ¿Cuántas Marías hay? Una es la misma. Lo que pasa es que se cambió de vestidito. Nada más. A ver. ¿Vos usas todos los días la misma ropa o te cambias? ¿Y cuando te cambias la ropa, te convertís en otra persona? No, con la Virgencita pasa lo mismo. Tiene diferentes vestiditos. Y según el vestidito que lleva, tiene un nombre diferente. A ver. Para que me entiendas. Mírame bien. ¿Me ves? ¿Quién soy? La señor Diana. A ver ahora. Esperá. Y ahora, ¿quién soy? Sí, la señor Diana. ¿Y qué cambié? Acá. El abrigo. Me puse otro. ¿Viste? Me cambié el vestidito, pero sigo siendo la misma. A ver ahora. Y ahora, me cambié de nuevo, pero sigo siendo yo. Lo mismo pasa con la Virgencita. Es siempre la misma. Lo único que hace es cambiarse de vestidito. Y hoy es el día de la nuestra. De la Virgen de la Misericordia. Mirá. Le doy un abrazo. Oh, mirá. Esta es la nuestra. La de la Misericordia. La que lleva el vestidito. Que le llamamos de la Misericordia. Este vestidito, por ejemplo, es muy conocido. Es el de Luján. Mirá. Acá también tengo una foto. De nuestra Virgencita de la Misericordia. Y te voy a enseñar cómo tenés que hacer para reconocer cómo se llama la Virgencita según el vestidito que tiene puesto. Cómo sabemos que es la nuestra, la de la Misericordia. Fíjate. Cuatro pistas tenés que encontrarle. A veces puede pasar que falte alguna. Pero yo te voy a contar. Mirá. Primero, tiene una coronita en la cabeza. Después, tiene un brochecito acá en el cuello, en la ropa. ¿Cómo tiene los brazos? Abiertos. Y mirá. No tiene zapatos. Tiene sus piecitos descalzos. Porque está paradita arriba de una nube. Si te fijás, vamos a repasar con esta. Que si bien, mirá, es distinta. Sabemos que es la que lleva el vestidito de la Misericordia. Porque, a ver, repasemos las pistas. Tiene corona. Tiene el brochecito en el cuello. ¿Cómo tiene los bracitos? Abiertos. Y acá se le ven los piecitos. No tiene zapatitos y está sobre una nube. Si vos te fijás, por ejemplo, la que tiene el vestidito de Luján es muy diferente. No tiene los brazos abiertos. Tiene las manitos juntas, como diciendo amén. Sí tiene corona, es verdad. Pero no se le ven los piecitos. Y tiene celeste y blanco, como nuestra bandera argentina. Y además le pusieron todo este adorno atrás, que nuestra Virgencita de la Misericordia no tiene. ¿Viste? Así es fácil reconocerla. Bueno, entonces te voy a contar por qué se nos ocurrió ahora hacer la fiesta de la Virgencita de la Misericordia. Y justamente porque su día es el 10 de mayo. ¿Sabes por qué? Porque el 10 de mayo, hace muchos, muchos años, le regalaron su corona. Claro, ¿viste como las fotos? Mira, yo por allá tengo fotos de mis hijos cuando eran más chiquitos, más grandes. Y cuando uno mira las fotos, dice, ¡Ay, te acordás! Acá fuimos a la playa. Acá nos fuimos de viaje a otro lado. En esta foto yo estaba en la salita de tres. Y uno va recordando al mirar las fotos los momentos y el día en el que pasaron esas cosas. Entonces nosotros le festejamos su día a la Virgencita de la Misericordia el 10 de mayo, porque es cuando pasó esto tan importante que yo te decía. ¿Qué te parece si repasamos la historia de nuestra Virgencita de la Misericordia? Ahí te la voy a contar. Hace muchos, muchos años, vivía en Sabona, una ciudad de Italia, del país por donde está el Papa Francisco. Vive ahí, te decía, en esa ciudad, un sencillo labrador que se llamaba Antonio Bota. ¿Qué es un labrador? Si te fijas ahí en ese dibujito, verás que es un señor que trabaja la tierra. Remueve la tierra con su pala, siembra semillitas, riega. Era un hombre muy sencillo y de un corazón muy grande, sobre todo con aquellos que necesitaban su ayuda, con aquellos que eran pobres. Resulta que un día, 18 de marzo de hace muchos, muchos años, Antonio Bota salió muy temprano en la mañana, porque resulta que tenía un familiar que estaba un poco enfermo y, por supuesto, como Antonio era tan bueno, se fue a visitarlo. Se acercó entonces al río que se llamaba Letimbro. ¡Qué nombre para un río, ¿no? Y se acercó al río para lavarse las manos y refrescarse un poco la cara porque era un día hermoso, pero hacía mucho calor. De pronto, un brillo insólito lo deslumbró. Un resplandor enorme, una luz muy fuerte. Esto no podía ser el sol. Fue así que Antonio levantó sus ojos ya que no sabés lo que vio a una mujer hermosa que lo miraba con ternura. Antonio se pegó un susto bárbaro y lleno de miedo se quiso escapar. Fue entonces cuando esta hermosa mujer le dijo Antonio no tengas miedo soy yo María la mamá de Jesús la mamá de todos. ¡Qué alegría tuvo Antonio cuando se dio cuenta que era la virgencita! Enseguida se arrodilló delante de ella y la miró con ojos llenos de amor y muy atento y muy atento se puso a escuchar lo que la virgen quería decirle que evidentemente era muy importante. La virgencita lo miró con ojos dulces con sus brazos abiertos descalza sobre una hermosa nube le dijo Antonio 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 tengo que darte una misión tenés que ir a visitar al sacerdote que está en la iglesia de Sabona y decirle que quiero que toda la gente del pueblo recé mucho mucho durante tres sábados seguidos tres semanas seguidas que salgan a la calle que canten canciones en honor a mi hijo Jesús en honor a mí que recen mucho por la calle y cuando se cumpla la cuarta semana el cuarto sábado volvé aquí mismo que yo a orillas de este río te voy a estar esperando y así fue inmediatamente Antonio fue a visitar al sacerdote de la parroquia de Sabona y le contó lo que le había pasado que acercándose a refrescarse en el río se le apareció la mismísima Virgen María tan hermosa y tan dulce y que le pidió que toda la gente del pueblo durante tres sábados salieran a rezar a la calle a rezarle a Jesús y a cantarle inmediatamente el sacerdote dijo así será si lo pide la Virgen María todos lo vamos a cumplir y empezaron enseguida a avisarle a toda la gente del pueblo de este mensaje tan importante que la Virgen había dado y fue así que todo el pueblo aceptó lo que la Virgen había pedido y todos salieron tres sábados seguidos a rezar y cantar a Jesús y a María por las calles y así se cumplió el tiempo y el cuarto sábado que era un 8 de abril Antonio Bota regresó al mismo lugar a orillas del río donde María ya se le había aparecido allí arrodillado esperó hasta que nuevamente vio esa luz brillante esta vez más grande y más brillante que la primera vez tanto que Antonio no podía siquiera casi abrir los ojos la Santísima Virgen María le dijo ay Antonio que contento está Dios con todo lo que el pueblo hizo con tantas oraciones y con todas las cosas buenas que han estado haciendo entonces la Virgencita le dijo sigan así sigan portándose bien sean buenos ayúdense unos a otros recen mucho y antes de despedirse y desaparecer la Virgen María levantó los ojos al cielo y dijo misericordia quiero hijo mío y no justicia misericordia el mensaje de la Virgencita era sin duda que nos ama tanto tanto a todos que quiere que nosotros hagamos lo mismo y nos tratemos con amor los unos a los otros fue así que con el tiempo toda la gente de Sabona decidió dedicarle un lugar especial a María y construyeron entonces una iglesia que al principio fue pequeña pero después se fue haciendo grande grande como un santuario que hoy en día está ahí en Sabona donde se le reza a Nuestra Señora de la Misericordia además al construirse este santuario también aumentaron los gestos de amor de la gente se construyeron muchos hogares para ayudar a los pobres y ayudar a los enfermos pasaron muchos muchos años y el amor de toda la gente de Sabona era tan grande tan grande por María Nuestra Señora de la Misericordia que fue así que el 10 de mayo de 1815 hace un montón el Papa que en ese momento no era el Papa Francisco era otro ¿sabes cómo se llamaba? el Papa Pío Pío VII coronó la imagen de Nuestra Señora de la Misericordia en Sabona agradeciéndole porque lo había liberado de la cárcel ¿vos podés creer? un señor Napoleón Bonaparte había puesto en la cárcel al Papa Pío y él le rezó mucho mucho a la Virgen de la Misericordia y fue así que lo liberaron por eso es que nosotros celebramos el día de Nuestra Señora de la Misericordia el 10 de mayo ¿te acordás que ya te lo expliqué? porque fue el día en que el Papa Pío le regaló su corona de Reina en el año 1837 una hija del pueblo Sabonés del pueblo de Sabona Benita Roselo ¿quién era Benita Roselo? vos ya sabés la que sería más tarde María Josefa nuestra Santa María Josefa la del corazón grande ella fundó el Instituto de las Hijas de Nuestra Señora de la Misericordia que se dedicaron a todos los nenes que querían aprender a las escuelas a enseñar y también a atender a los enfermos la Santa Madre Roselo iba siempre a rezarle a la Santísima Virgen Madre de la Misericordia ella decía que era su hija y María de la Misericordia su madre y así es María de la Misericordia es madre de todos nosotros el 17 de mayo de 2008 el que era Papa antes que el Papa Francisco y se llamaba el Papa Benedicto 16 visitó en la ciudad de Sabona este santuario hermoso de Nuestra Señora de la Misericordia y se acercó a la imagen de la Virgen le rezó y colocó en el altar una rosa de oro vos sabés eso es una condecoración como una medalla que se le regala a algunos de los vestiditos de la Virgen y en este caso a Nuestra Madre de la Misericordia el Papa que en ese momento era Benedicto 16 le regaló esa medalla la rosa de oro ¿te gustó la historia? por eso hoy estamos tan contentos porque el 10 de mayo la festejamos con toda la alegría y mira que tengo acá el manto de María un manto gigante mira te quiero mostrar una cosa si por ejemplo hace mucho mucho frío ¿qué puedo hacer yo con este manto? ¡ay! me abrigo y así puedo estar calentita ¿y qué pasa? si llueve ¡ah! el manto me protege de la lluvia y si hay mucho sol ¡qué calor! ¡qué calor! también me tapo del sol y me protejo así es el amor de María nos abriga y nos protege a todos a todos entonces ¿qué te parece mirar? llama a mamá a papá a los hermanos nos ponemos todos juntos así en un abrazo dale abrazate con mamá con papá hagamos todos un abrazo grande así sintiendo el abrazo de María y juntos recemos esta oración recemos entonces esta oración a nuestra madre de la misericordia sintiendo que nos abraza con todo su amor virgencita buena madre de misericordia acógeme bajo tu manto y guía mis pasos por el camino de Jesús tu amado hijo acompáñame todos los días y haz de mí un instrumento de amor al servicio de los que más sufren amén madre de misericordia ruega por nosotros y ahora para festejar le cantamos yo soy de la virgen María es mi madre yo la quiero nos trae a Jesús que nos protege por eso le pedimos no nos dejes no nos dejes todos juntos a cantar a María todos juntos a rezar a María todos juntos caminar a María bajo el manto de la virgen hoy nos vamos a quedar y todos juntos a cantar a María todos juntos a rezar a María todos juntos caminar a María bajo el manto de la virgen hoy nos vamos a quedar, ¡sí! ¡Feliz día de la misericordia! Bienvenida a tu misericordia, bienvenida a tu consolación, bienvenida a tu dulce presencia, bienvenido sea, Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enfugarás, tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enfugarás. Bienvenida a tu misericordia, bienvenida a tu consolación, bienvenida a tu dulce presencia, bienvenida a tu misericordia, bienvenida a tu misericordia, bienvenida a tu misericordia, tú nos sorprenderás, tú buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Bienvenida a tu misericordia, bienvenida a tu consolación, bienvenida a tu dulce presencia, bienvenida a tu misericordia, bienvenida a tu misericordia, bienvenida a tu misericordia, Tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Gracias por ver el video.